No sé por qué, Señor, Tú me tocaste, no sé por qué en mí te gritaste, pero sí sé, es grande en Tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está divertido, conmigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de mí nadar, Señor, en la tierra, Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de mí nadar, Señor, en la tierra, Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Señor, mi gozo y alegría, Tú estás, Señor, conmigo todo el día, y en Ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de mí nadar, Señor, en la tierra, Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Señor, mi gozo y alegría, Señor, mi gozo y alegría, Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, Desantaste mi tristeza, me sentiste de alegría Por la noche nunca callaré, a ti cantaré Te alabaré, gloria mía Cristo mi Señor, a ti cantaré Te alabaré, gloria mía Te has librado de la muerte, me has dado nueva vida Desantaste mi tristeza, me sentiste de alegría Por tanto nunca callaré, a ti cantaré Te alabaré, gloria mía Cristo mi Señor, a ti cantaré Te alabaré, gloria mía Porque fue a venir a dar deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Que fue a venir a dar deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa